MENOS MENOS CADERAS MENOS MENOS CADERAS DE FRENTE SIN MIEDO DE FRENTE SIN MIEDO Poco a poco, usted Guarda, a favor, a favor, a favor, eh Venga, seguimos después Dejamos ver que andes Venga, esto está hablando de derecha Andale, que, eh Esto está llamando a la derecha Tienes a poner tranquilos que, eh Buen llamadores callados, eh Vamos a trabajar callados Venga de frente, vamos a alargar ahí, venga vamos a quitarlo de aquí, alargar paso un poco más. Venga, vamos a alargar paso un poco más. Venga de frente, vamos a alargar paso un poco más. Venga de frente, vamos a alargar paso un poco más. Venga de frente, vamos a alargar paso un poco más. Vamos a alargar paso un poco más. Vamos a alargar paso un poco más.